Bienvenidos, este es el Flash informativo de Teleheroica TV. La corrupción tiene en cuidados intensivos la salud de todo el país. 54 billones de pesos fueron destinados a las EPS y están siendo vigilados por la Contraloría General de la República. Edgar Ramírez con toda la información. La guerra invisible desatada en el campo sanitario por la COVID-19 en todo el mundo también llegó a Colombia con otro virus detrás, la corrupción. Más del 60% de los hospitales públicos de nuestro país están en una crisis económica. Crisis que se extendió a todo el territorio con la misma velocidad del virus para acabar de destapar las graves irregularidades del sistema de salud. Y eso definitivamente los está alejando de integrarse a un sistema mucho más humano y muy cercano a la gente. Irregularidades que se originaron con los carteles de la hemofilia, los pañales y ahora el del COVID-19. La pandemia se convirtió en otra oportunidad para aumentar los fenómenos de corrupción. Entonces estamos viendo los casos de los alcaldes, de los gobernadores, más de la mitad de los departamentos con investigaciones al respecto. Corrupción que tiene en cuidados intensivos la salud de todo el país. Nuestro propósito principal es hacer una revisión de los recursos públicos que reciben las EPS, que hoy tenemos un presupuesto aproximado de 52 billones de pesos. Recursos que deberían ir directamente a los hospitales y no a las EPS. Y que no es aceptable que los remanentes de los recursos se conviertan en excedentes de liquidez o que sean utilizados para la capitalización de estas entidades. Un sistema de salud agonizante al que muchos le están dando la estocada final. Problemáticas del sistema de salud, la manera de gestionar los recursos y cómo combatir la corrupción son abordadas en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana Salud Post Pandemia de la Contraloría General, en donde usted podrá conocer las soluciones que plantea este ente de control. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.